Hoy en medio campo, me mataste a Callister, no sé si ya podés jugar, pero no, los que vienen jugando están bien, Lobera si podés jugar, no se movería nada, o sea que ponga todo. Ortiz tendría que estar, que hoy el partido local que jugamos el otro día en la Copa juega muy bien, y después hay que cuidar los jugadores para la Copa, para la semana que viene, el martes, hay que mantener la estructura, pero cuidar a los jugadores para la semana que viene, para la Copa. Ortiz, sí, Ortiz, y me gusta también Caramelo. Lo pondría a Campas, a Malcorra, Martínez un poquito más atrasado, Yacone. A mí me gusta Yacone, me gusta Yacone, la velocidad que tiene, cómo define, si le aguanta el cuerpo que es jovencito por los desgarros y todo eso, la va a romper. Martínez lo veo lento, lo veo bien con la pelota, pero lo veo lento, me parece que le falta físico, no termina bien el partido, lo mandaría al banco Martínez.